Este tema que vamos a cantar es una declaración de alguien que está cansado de salir, aunque tengamos el dinero, aunque no haya la forma de cómo llenar esa vida. El único que puede llenar ese espacio en su vida se llama Jesucristo. Este tema es hipocresía. Jesucristo. A los pobres de hábitos, tristeza y soledad dentro de mí, mi cuerpo con el sol está sacrando y sin embargo aún debo reír. A su tengo presidia, te detesto, ayuda a mi Dios, mi dinero a tu vida. El mal que te has esperado, todo lo resto, en Jesucristo hablar. ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Hay manos invisibles en el cielo A un peñón de uno no puedo escapar Se le pone risas sobre él Hoy creo abandonar este activar Absurde y profecía De Cristo De la vida de Dios Quiero cambiar De cualquier que se espera Todo responde Que es un Cristo atalto ¡Libertad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!